Janis Gillis, el que ostenta la veteranía, es Seula Cobas con 34 años y ha sido en todo caso la primera situación clara de gol ante la portería de Wright. Decíamos que esta era una buena oportunidad para observar a Letonia y ver en qué estado de forma se encuentra ante ese partido que tiene que jugar la semana que viene frente a Eire. Cuando el balón es para O'Neill, O'Neill y gol. El primer gol del partido a los cuatro minutos, favorable para Irlanda del Norte. Los defensas letones se han quedado parados, solicitando quizá posición antirreglamentaria, pero Irlanda del Norte al igual que hizo la semana pasada frente a Lituania cuando Dowie marcó en los primeros instantes a los ocho minutos, hoy lo ha hecho en la repetición de la peligrosa incursión de Michael Hughes que milita en el fútbol francés. Es Hughes, Taggart y el segundo gol de Irlanda del Norte. Cuando se ha cumplido el primer cuarto de hora de partido, Jerry Taggart se anticipa a la defensa de Letonia, se anticipa concretamente a Alexei Sarando y consigue el segundo tanto. No le han podido funcionar mejor las cosas a Irlanda del Norte que desde el primer instante está controlando este partido y resolviéndolo de una manera eficaz con este segundo gol. Ahí lo vemos. Verán enseguida a Jerry Taggart completamente desmarcado entre Sarando, entre Ceyberlín y Povac. Es el hombre sin duda más seguro de la defensa de Letonia. Povac, el envío largo de Povac. Busca a Linar, ha superado a Taggart, también a Ryd y el gol de Letonia. El gol de Letonia a los diez minutos del segundo tiempo. El envío largo de Povac, que ha sorprendido a la defensa de Irlanda del Norte y ya decíamos que Letonia había salido con ánimos renovados y que veíamos mucho más centrado el equipo. El gol de Linar, casi casi no podía ser otro porque ha sido el hombre junto con Astafies más inquieto en la primera partida. Y ahora sí que se le pone el partido de Irlanda del Norte mucho más complicado porque desde luego el 2 a 1 a veces en fútbol es el resultado que peor se hace.